Música Bueno para esta receta vamos a utilizar 90 gramos de mantequilla Como ya saben siempre les recomiendo utilizar mantequilla de muy buena calidad Y bueno como endulzante estoy utilizando alulosa Ustedes pueden utilizar stevia, pueden utilizar fruto del monje Cualquiera de las opciones es muy buena Lo bueno de la alulosa a diferencia de la stevia Es que unos edulcorantes nos dejan como un sabor medio raro Por así decirlo con la alulosa no pasa esto Al contrario deja un sabor súper suave y súper agradable Entonces bueno vamos a mezclarle bien 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 Como pueden ver aquí hay unas manitas Un chefcito que me está ayudando Y la mantequilla les recomiendo que la dejen a temperatura ambiente Y si no que la tienen como muy suavecita La pueden agregar un poquito en el micro Entonces la empezamos así a suavizar Vamos a incorporar toda la mezcla hasta que quede totalmente incorporada Y ya una vez que quede como esta con esta consistencia Ahora si vamos a agregar los demás ingredientes Como pueden ver yo estoy agregando una taza y cachito aproximadamente de harina Que vendrían siendo 200, 220 gramos pueden ponerle Y bueno un huevo Lo café es canela ¿Por qué estoy agregando canela? Porque esto va a ayudar a que todos los ingredientes digamos se mezclen Y se potencialicen Que da un sabor delicioso la verdad Se lo súper súper recomiendo chicos Bueno y ahora vamos a mezclar el huevo En este caso fueron dos huevos Perdón me equivoqué Fueron dos huevos Y vamos a mezclar Nada más que hay que tener cuidado de no mezclar tanto Porque lo que no queremos hacer es que se active el gluten En esta receta no nos sirve porque no es pan Son unas galletas Entonces bueno aquí estoy agregando una media cucharada de royal Ahora si ustedes quieren hacer esta receta Por ejemplo una receta keto Lo único que vamos a hacer es cambiar los ingredientes de harina de trigo Por harina de almendras, harina de coco O lo pueden sustituir hasta por harina de avena También es súper buena opción Entonces bueno aquí como pueden ver también estoy agregando Copos de avena Y estoy agregando también aproximadamente media taza de chispas de chocolate Ojo tienen que ser chispas de chocolate horneables Y pueden comprar Bueno les voy a hacer un video de donde compré estas chispas Yo las compré en Walmart Son sin azúcar pero si no pudieran conseguirlas Lo importante es que sean chispas de chocolate semi amargo Y para hornear, importantísimo Eso es lo más importante Chispas de chocolate para hornear Ahora como pueden ver Yo para hacer las galletitas Estoy utilizando una cuchara Y simplemente agarro un poquito de masa Y hay que aplastarlos No se preocupen No va a quedar así de delgada No la dejen tan gruesa Porque recuerden que le pusimos royal Y si van a crecer Ahorita de hecho Se van a impresionar La diferencia entre como entran Y como salen del horno Ahora importante Yo estoy haciendo esta mezcla Esta mezcla de avena Y de chispas de chocolate Para que queden unas galletas más ricas Más apetecibles Y pues si Al final de cuentas El amor nace de la vista Entonces bueno Le agregamos así un poquito Hay que ser generosos Y si pueden ponerle nuez Pues también Yo como vieron le agregué nuez Pero le pueden poner nuez arriba También para hacerlo más apetecible Y ahora sí Vamos a hornear Estas deliciosuras A 180 grados Por 20 minutos Y pues bueno chicos Así es el resultado Como pueden ver Están un poquito más gorditas Y están deliciosas Y así calientitas Como no Las vamos a comer Vamos a darle un mordisco Y bueno Como ya les dije Ustedes pueden modificar El tipo de harina Pueden modificarlo Por si las quieren Pero miren Vean esta deliciosura Ahí se ven Los trocitos de chocolate Les recomiendo mucho Que le pongan Esa nuez Las nueces Porque les dan El crunchy necesario Que tanto me gustan Para los que ya conocen El canal Saben que a mí Me encanta Lo crocante Pero bueno Les decía Que pueden sustituirlo Por harina de almendras Harina de avena Harina de coco O puedan dejar O cambiarlo Por harina integral De trigo Pero bueno chicos Ya saben Si les gusta Este tipo de recetas No olviden de compartir Darme un me gusta Y suscribirse Porque con eso Nos ayudan mucho 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 A seguirles Subiendo contenido Y con esta hermosa vista Me despido Besos Los quiero Bye Bye